lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 5 de marzo josué capítulo 13 siendo josué ya viejo entrado en años jehová le dijo tú eres ya viejo de edad avanzada y queda mucha tierra por poseer esta es la tierra que queda todos los territorios de los filisteos y todos los de los jesureos desde sior que está al oriente de egipto hasta el límite de ecrón al norte que se considera de los cananeos de los cinco príncipes de los filisteos el gaseo el asdodeo el ascaloneo el geteo y el ecroneo también los abeos al sur toda la tierra de los cananeos y meara que es de los sidonios hasta afec hasta los límites del amorreo la tierra de los giblitas y todo el líbano hacia donde sale el sol desde baal gad al pie del monte hermón hasta la entrada de amat todos los que habitan en las montañas desde el líbano hasta mis refotmain todos los sidonios yo los exterminaré delante de los hijos de israel solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad como te he mandado reparte pues ahora esta tierra en heredad a las nueve tribus y a la media tribu de manasés porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de manasés recibieron ya su heredad la cual es dio moisés al otro lado del jordán al oriente según se la dio moisés siervo de jehová desde aroer que está a la orilla del arroyo de arnón y la ciudad que está en medio del valle y toda la llanura de medeba hasta dibón todas las ciudades de seón rey de los amorreos el cual reinó en esbón hasta los límites de los hijos de amón y galahad y los territorios de los jesureos y de los maacateos y todo el monte hermón y toda la tierra de basán hasta salca todo el reino de ok en basán el cual reinó en astarot y en edrey el cual había quedado del resto de refaitas pues moisés los derrotó y los echó más a los jesureos y a los maacateos no los echaron los hijos de israel sino que jesur y maaca habitaron entre los israelitas hasta hoy el territorio que distribuyó moisés pero a la tribu de leví no dio heredad los sacrificios de jehová dios de israel son su heredad como él les había dicho dio pues moisés a la tribu de los hijos de rubén conforme a sus familias y fue el territorio de ellos desde aroer que está a la orilla del arroyo de arnón y la ciudad que está en medio del valle y toda la llanura hasta medeva esbón con todas sus ciudades que están en la llanura dibón vamos va al beba al meón jaaza cademot mefaat kiriatain sibma saretsar en el monte del valle bet peor las laderas de pisga bet jesimot y todas las ciudades de la llanura y todo el reino de seón rey de los amorreos que reinó en esbón al cual derrotó moisés y a los príncipes de madian ebi rekem sur ur y reba príncipes de seón que habitaban en aquella tierra también mataron a espada los hijos de israel abalaam el adivino hijo de beor entre los demás que mataron y el jordán fue el límite del territorio de los hijos de rubén esta fue la heredad de los hijos de rubén conforme a sus familias estas ciudades con sus aldeas dio asimismo moisés a la tribu de gad a los hijos de gad conforme a sus familias el territorio de ellos fue jacer y todas las ciudades de galaad y la mitad de la tierra de los hijos de amón hasta aroer que está enfrente de rabá y desde esbón hasta ramad mispa y betonín y desde maanaim hasta el límite de debir y en el valle bet aram bet nimra su cot y safón resto del reino de seón rey de esbón el jordán y su límite hasta el extremo del mar de sineret al otro lado del jordán al oriente esta es la heredad de los hijos de gad por sus familias estas ciudades con sus aldeas también dio moisés heredad a la media tribu de manasés y fue para la media tribu de los hijos de manasés conforme a sus familias el territorio de ellos fue desde maanaim todo basán todo el reino de ok rey de basán y todas las aldeas de jair que están en basán 60 poblaciones y la mitad de galahad y astarot y adrey ciudades del reino de ok en basán para los hijos de maquir hijo de manasés para la mitad de los hijos de maquir conforme a sus familias esto es lo que moisés repartió en heredad en los cristianos de moab al otro lado del jordán de jericó al oriente más a la tribu de leví no dio moisés heredad jehová dios de israel es la heredad de ellos como él les había dicho josué capítulo 14 esto pues es lo que los hijos de israel tomaron por heredad en tierra de canaán lo cual les repartieron el sacerdote eleazar josué hijo de nun y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de israel por suerte se les dio su heredad como jehová había mandado a moisés que se diera a las nueve tribus y a la media tribu porque a las dos tribus y a la media tribu les había dado moisés heredad al otro lado del jordán más a los levitas no les dio heredad entre ellos porque los hijos de josé fueron dos tribus manasés y efraín y no dieron parte a los levitas en la tierra sino ciudades en que morasen con los ágidos de ellas para sus ganados y rebaños de la manera que jehová lo había mandado a moisés así lo hicieron los hijos de israel en el repartimiento de la tierra y los hijos de judá vinieron a josué en yilgal y caleb hijo de jefones sereseo le dijo tú sabes lo que jehová dijo a moisés varón de dios en cades barnea tocante a mí y a ti yo era de edad de 40 años cuando moisés siervo de jehová me envió de cades barnea a reconocer la tierra y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón y mis hermanos los que habían subido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo pero yo cumplí siguiendo a jehová mi dios entonces moisés juró diciendo ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua por cuanto cumpliste siguiendo a jehová mi dios ahora bien jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años desde el tiempo que jehová habló estas palabras a moisés cuando israel andaba por el desierto y ahora he aquí hoy soy de edad de 85 años todavía estoy tan fuerte como el día que moisés me envió cuál era mi fuerza entonces tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar dame pues ahora este monte del cual habló jehová aquel día porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas quizá jehová estará conmigo y los echaré como jehová ha dicho josué entonces le bendijo y dio a caleb hijo de jefone a hebrón por heredad por tanto hebrón vino a ser heredad de caleb hijo de jefone ese deseo hasta hoy por cuanto había seguido cumplidamente a jehová dios de israel más el nombre de hebrón fue antes kiriat arba porque arba fue un hombre grande entre los anaseos y la tierra descansó de la guerra josué capítulo 15 la parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de judá conforme a sus familias llegaba hasta la frontera de edom teniendo el desierto de sin al sur como extremo meridional y su límite por el lado del surfe desde la costa del mar salado desde la bahía que mira hacia el sur y salía hacia el sur de la subida de acarabim pasando hasta sin y subiendo por el sur hasta cades barnea pasaba a esrón y subiendo por adar daba vuelta a carca de allí pasaba a asmón y salía al arroyo de egipto y terminaba en el mar este pues o será el límite del sur el límite oriental es el mar salado hasta la desembocadura del jordán y el límite del lado del norte desde la bahía del mar en la desembocadura del jordán y sube este límite por bet ogla y pasa al norte de bet arabá y de aquí sube a la piedra de boán hijo de rubén luego sube a debir hasta el valle de acor y al norte mira sobre yilgal que está enfrente de la subida de adumín que está al sur del arroyo y pasa hasta las aguas de ensemes y sale a la fuente de royal y sube este límite por el valle del hijo de inom al lado sur del jebuseo que es jerusalén luego sube por la cumbre del monte que está enfrente del valle de inom hasta el occidente el cual está al extremo del valle de refaín por el lado del norte y rodea este límite desde la cumbre del monte hasta la fuente de las aguas de neftoa y sale a las ciudades del monte de efrón rodeando luego a bahala que es kiriat jeraín después gira este límite desde bahala hacia el occidente al monte de seir y pasa al lado del monte de jeraín hacia el norte el cual es que salón y desciende a betsemes y pasa a timna sale luego al lado de ecrón hacia el norte y rodea a sicrón y pasa por el monte de bahala y sale a japne él y termina en el mar el límite del occidente es el mar grande este fue el límite de los hijos de judá por todo el contorno conforme a sus familias masacaleb hijo de fone dio su parte entre los hijos de judá conforme al mandamiento de jehová a josué la ciudad de kiriat alba padre de anac que es hebrón y caleb echó de allí a los tres hijos de anac a cesai a imán y talmai hijos de anac de aquí subió contra los que moraban en debir y el nombre de debir era antes kiriat sefer y dijo caleb al que atacare a kiriat sefer y la tomaré yo le daré mi hija axa por mujer y la tomó otoniel hijo de cenas hermano de caleb y él le dio su hija axa por mujer y aconteció que cuando la llevaba él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar ella entonces se bajó del asno y caleb le dijo que tienes y ella respondió concédeme un don puesto que me has dado tierra del negev dame también fuentes de aguas él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo las ciudades de judá esta pues es la heredad de la tribu de los hijos de judá por sus familias y fueron las ciudades de la tribu de los hijos de judá en el extremo sur hacia la frontera de dom gabseel edar jagur sin a dimona adada sedes azor idnan sif telem bealot azor adata queriot herrón que es azor amam sema molada azargada esmón betpelet azar sual berzeba visotia baala yim esem el tolad kesil orma siglak madmana sansana lebaot silim aín y rimón por todas 29 ciudades con sus aldeas en las llanuras estaol zora asena sanoa enganim tapúa enam harmud adulam soco aseca saharaim aditaim hedera y hederotain 14 ciudades con sus aldeas senan abasa migdal gad dileán mispa hocteel lacis boscat eglon cabón lamam kitlis gedderot beddagón naama y maceda 16 ciudades con sus aldeas limna éter asan hifta asena nesip keila axib y maresa nueve ciudades con sus aldeas ecrón con sus villas y sus aldeas desde ecrón hasta el mar todas las que están cerca de asdod con sus aldeas asdod con sus villas y sus aldeas gaza con sus villas y sus aldeas hasta el río de egipto y el mar grande con sus costas y en las montañas samir hatir soco dana kiriat sana que es debir anab este moa anim gosén olón y guilo 11 ciudades con sus aldeas arab duma esan hanum betapúa afeca junta kiriat arba la cual es hebrón y sior nueve ciudades con sus aldeas maún carmel sif juta esrael joc de am sanoa caín gabá y timna 10 ciudades con sus aldeas alhul betzur hedor marat bet anot y con seis ciudades con sus aldeas kiriat baal que es kiriat jarín y rabá dos ciudades con sus aldeas en el desierto bet arabá midín secaca nipsán la ciudad de la sal y en gadi seis ciudades con sus aldeas más a los jebuseos que habitaban en jerusalén los hijos de judá no pudieron arrojarlos y ha quedado el jebuseo en jerusalén con los hijos de judá hasta hoy